escándalos arabia benedetti coronel feria si era responsable del polígrafo según investigación de presidencia la revista cambio obtuvo un documento desde la investigación que llevaron a cabo en la casa de nariño donde el oficial figura como el encargado del dispositivo con el que se sometió a prueba a las niñeras de la otrora jefe de gabinete del presidente petro surgió una nueva controversia que involucra al jefe para la protección de la presidencia de la república el coronel carlos feria dentro del escándalo de las irregularidades que afectaron a amarellis mesa señalada de robarse una maleta con una importante suma de dinero de la casa de laura sarabia es jefe del gabinete del presidente gustavo petro por la que a la mujer la sometieron a una prueba de polígrafo y a la interceptación de su línea telefónica de forma sin que presuntamente se llevará dentro del debido proceso de acuerdo con un documento que obtuvo en exclusiva la revista cambio donde se recopila la investigación interna que realizaron en la casa de nariño el acto oficial figura como responsable de la mencionada prueba de polígrafo y no se menciona el nombre del coronel óscar dávila quien fue hallado muerto en su vehículo el pasado 9 de junio y quien se habría quitado la vida por la presión a la que estuvo sometido por cuenta de este escándalo feria se encargó el interrogatorio a las niñeras de sarabia a otra empleada de las funcionarias y a su servicio de escoltas aunque en la mencionada indagación se hace hincapié en que todos firmaron el consentimiento para llevar a cabo este proceso la jefatura para la protección presidencial practicó pruebas de confiabilidad y credibilidad al círculo de personas que rodean el entorno cercano de la doctora laura sarabia esquema de seguridad empleada del servicio doméstico con previo consentimiento entendido este como la manifestación expresa libre y voluntaria por parte de los entrevistados además de respeto y garantías de los derechos fundamentales procedimiento desarrollado en el área y salas dispuesto al efecto citaron del documento en cambio también señala la investigación que los resultados de la prueba de polígrafo eran de carácter orientador por lo que no podría incluirse como material probatorio en caso de un proceso judicial disciplinario y fiscal finalmente en el documento que obtuvo ese medio de comunicación se indica que desde la entidad que encabeza el coronel feria se dejó que las investigaciones por el hurto sea responsabilidad de las autoridades competentes de esta manera se estaría contradiciendo la versión que entregó por estos hechos el acto oficial a la fiscalía general de la nación donde aseguró que era el coronel dávila quien llevó a cabo este proceso que estaría inmerso en varias irregularidades sobre estas declaraciones de feria que realizaron el pasado miércoles 21 de junio la revista semana publicó unos aparte donde aseguró a los fiscales que llevan el caso que la orden salió directamente el coronel óscar dávila quien era el jefe de la oficina de anticipación de la seguridad presidencial durante esta diligencia el coronel carlos feria explicó a la fiscalía como se había enterado del robo en el apartamento de las jefas de gabinete de la presidencia la obra sarabia cabe recordar que en esa primera versión la ex funcionaria indicó que habían robado cerca de 4 mil dólares en efectivo que estaban en una maleta en su casa posteriormente en la ampliación de su denuncia afirmó que la cantidad exacta eran 7 mil dólares durante la diligencia el coronel feria detalló la cronología del hurto ahí explicó detalles del caso y de igual manera lo hizo la jefa del esquema de seguridad de sarabia quien fue la persona que llevó la maleta con los dólares hasta el apartamento de la funcionaria y la entregó a la empleada ese mismo día la obra llegó tarde y al otro día se van regresan hasta el domingo la noche un día después sale de viaje para villa de leyva y desde allí llama a su esposo andrés y le pide que revise la maleta pero él advierte que sólo hay cosas personales nada de plata ni documentos le reveló a semana una fuente judicial con respecto a la declaración de feria